MAYRÍN VILLANUEVA ES LA MALVADA ISABELA EN MI CORAZÓN ES TUYO, UN PERSONAJE COMPLETAMENTE DIFERENTE A ELLA. AL PRINCIPIO ME COSTABA UN POQUITO MÁS TRABAJO, ME SENTÍA COMO MUY SOBRACTUADA, ME SENTÍA COMO MUY PASADA, Y LA MANCUERNA CON CARMELITA ESÁ INCREÍBLE Y TE DA LA CONFIANZA DE QUE HASTA LA PUEDO, LE PUEDO DAR ASÍ COMO SAPECITOS Y TODO Y CARMELITA AGUANTA PERFECTO A QUE LE DIGA LO QUE YO QUIERA Y QUE ELLA ME PUEDA DECIR LO QUE YO QUIERA. YA SE ACOSTUMBRÓ A SER RUBIA. Y AHORA ME GUSTA. LAS RUBIAS SE DIVIRTEN MÁS? NOS DIVIRTIMOS MÁS, AUNQUE SEAMOS GUERA DE COLA DE ZORRILLO, COMO ME DICE LA COLA DE ZORRILLO. Y EN ESTA NOVELA TÚ ERES COMO QUIEN DICE, TIENES SETE HIJOS. SETE HIJAS EN ESTA NOVELA. QUE NINGUNO TE QUIERE. PERO ESTA MUJER ES EGOCÉNTRICA A MÁXIMO POTENCIO, ENTONCES NO QUIERE A NADIE. NO SE QUIERE NI A ELLA. LO ÚNICO QUE SE PARECE ES EN LA CANTIDAD DE NIÑOS QUE A VECES TIENE EN SU CASA, DOS QUE TUVO CON JORGE POSA, DOS DEL MATRIMONIO DE EDUARDO SANTA MARINA E ITATÍ CANTORAL Y JULIA, LA HIJA DE MAIRIN CON EDUARDO. YO TENGO CINCO, CINCO PEQUEÑITOS Y A MÍ SÍ ME VA MUY BIEN. TODO LO PUESTO A ISABELA A MÍ SÍ ME QUIERE. MAIRIN EN SU CASA TIENE REGLAS MUY CLARAS. SIEMPRE QUE NOS SENTAMOS A COMER ESTÁN PROHIBIDOS LOS APARATOS ELÉCTRICOS. ES LA ÚNICA FORMA DE QUE PUEDES COMUNICARTE. NO TIENEN OPCIÓN. SI HAY COSAS EN LAS QUE NO HAY OPCIÓN, PERO NI PARA NOSOTROS. TAMBÉN UNO ES MUY FÁCIL DE NO, NO PUEDEN Y NOSOTROS AQUÍ. EN LA COMIDA NO. NI LO PONGAS EN LA MESA PORQUE NO NO SE PUEDE. NI LOS JUGUETITOS. DESDE LA CHIQUITA LOS JUGUETES EN LA MESA NO SE PONEN. LOS JUGUETES VAN AFUERA Y A PLATICAR. TENER LOS TUYOS, LOS MÍOS Y LOS NUESTROS EN CASA NO ES FÁCIL A LA HORA DE TOMAR DECISÓN. CON EDUARDO LO PLATICO, O CON JORGE, EN EL CASO DE ROMINA Y SEBASTIÁN, PUES SÍ, SIEMPRE ES OYE, ¿CÓMO VES TÚ ESTO? Y SI HAY UNA DECISÓN TUYA CON JORGE Y EDUARDO NO ESTÁ DE ACUERDO, ¿CÓMO HACES? PORQUE NO NOS METEMOS EN LA EDUCACÓN, POR EJEMPLO. SI ES ROMINA Y SEBASTIÁN LO QUE DECIDA JORGE ES LO QUE ES. IAL QUE SI ES CON ROBERTO Y EDUARDO, LO QUE DECIDA ETATÍ Y EDUARDO ES LO QUE ES. PERO SI ES UNA FALTA DE RESPETO SEBASTIÁN, AHÍ SÍ. ME PUEDEN PEDIR UNA OPINIÓN, PERO ESO NO QUIERE DECIR QUE YO VOY A INVADIR O VOY A METER EN ESO, PORQUE ES ALGO QUE NO ME CORRESPONDE. PERO SI HAY ALGO QUE PASA DENTRO DE LA CASA, LA VOZ ES DIFERENTE. SI ES ALGO QUE ES UNA FALTA DE EDUARDO Y SEBASTIÁN, AHí SÍ. PERO LA CASA TIENE SUS REGLAS Y LAS REGLAS LAS PONEMOS EDUARDO Y YO. PERO SI ES ALGO QUE ES FUERA Y ES DE LA EDUCACÓN DE ROMINA Y SEBASTIÁN, AHÍ SÍ. PERO LA CASA TIENE SUS REGLAS Y LAS REGLAS LAS PONEMOS EDUARDO Y YO. A VECES ESTÁ FÉLIS DE QUE SUS HIJAS TENGAN DOS PADRES. QUÉ TANTA INFLUENCIA TIENE EDUARDO EN ACONSEJARLAS A ELLAS COMO SU PAPI TAMBIÉN. ESTÁ EN LA PARTE QUE LOS HOMBRES SON MÁS PRÁCTICOS, NOSOTROS SOMOS MÁS ORGÁNICAS Y MÁS VISCERALES Y DE REPENTE NO MANEJAMOS BIEN LAS COSAS. YA LAS MAMÁS, YA LA ROMÓN, ESE YA NO LO PERMITE, YA VEMOS MAL LAS COSAS. ASÍ QUE SI UDED SE QUEJA PORQUE TIENE MUCHOS NIÑOS, MAIRÍN TUVO QUE COMPRAR UNA CASA MÁS GRANDE Y DICE QUE CADA DÍA CABE MENOS EN EL CARRO. LA ROMÓN A MARES abused skills MÁS GRIDARES JAG kommt DOK ASI GRAN Y ANVO